Hombre, no son tan buenos como yo que haces conmigo lo que quieres. Pero nada, no son mala gente. Es muy dura aquella pista, que le pasaron muchas veces a Rulo. No lo sé, porque yo cuando lo hacen no estoy, Diego. Es que a Rulo lo que le tiene que pasar, muy poquitas veces. Yo te digo que no lo sé, porque le agradearon cuando después de llover y la dejaron, pero ya lo que pasara el Rulo ya sí que no te puedo decir. ¿Entra ya la chica no? No sé. Es que el otro día hizo última allí, en San Martín. Es que la perra que había en la final... ¡Vamos, gol! 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 ¡Vamos, gol!